Muy buenos días para todos y para todas. Muchas gracias al CIAT por esta amable invitación para presentar unas reflexiones sobre el tema de impacto del cambio climático sobre los cultivos en los Andes. Bueno, el tema probablemente se ha puesto de alta relevancia hoy en día a nivel de nuestros países andinos por los efectos que vemos en el día a día, tanto en la variabilidad climática como también en un plazo más largo, las señales del cambio climático que están afectando a la agricultura. Por consiguiente, hoy en día se considera que no es posible trabajar por aparte los temas de cambio climático y variabilidad climática, ya que son muy afines y por consiguiente hay que analizarlos y trabajarlos de manera integrada. Por ello, incluso el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático en la intersección indica que una de las primeras medidas adaptativas ante los impactos del cambio climático es una buena adaptación en nuestros países ante los impactos de la variabilidad climática. Sabemos que el cambio climático tiene que llegar a largo plazo, el incremento de la temperatura del aire a través de decenios de años, mientras que la variabilidad climática ocurre más en periodos cortos como semanas actuales o incluso de una... Por consiguiente, por consiguiente, por ejemplo, cuando hablamos como evento niño y la niña, estamos tocando el tema de la variabilidad climática. El mismo cambio climático está actuando con estos eventos niño y niña y las señales del niño y la niña son ahora más intensas y más frecuentes según algunos investigadores que hablan. Los impactos generales del cambio climático y de la variabilidad del clima en la agricultura tienen que ver, por ejemplo, con mayores requerimientos de agua de los cultivos. Ese incremento progresivo en la temperatura del aire está aumentando por supuesto la eva contra la respiración de los cultivos y por consiguiente generando ahora requerimientos de agua mayores ahora que hace unos 20, 30 años atrás y obviamente décadas atrás. Pero igualmente está alterando el suministro normal de agua ya que las lluvias ahora son más irregulares y en general hay una menor disponibilidad de riego en nuestros países. Incluso pues sabemos que nuestros cultivos son básicamente de petano, o sea sin riego y por ello ahí también hay un problema. O sea, hay un problema tanto en la demanda ahora que es mayor por la mayor temperatura y la mayor potracción como también por una oferta más acumulada de la lluvia a raíz de estos cambios en el clima. Y en el clima estamos asistiendo a una serie de daños por ciclos alternos de temperaturas muy bajas, por ejemplo heladas, e igualmente por lo que se llama olas de calor, o sea, periodos cortos. De temperaturas muy bajas, lo cual lleva a una mayor actividad de plagas y enfermedades en incluso territorios que antes no sufrían de este tipo de impacto. Asimismo hay mayores daños en los cultivos por eventos climáticos de granizo y vendaval que están ocurriendo ahora e incluso en zonas que antes no ocurrían y también con intensidades mayores. Y por tanto tenemos ahora unos cambios importantes en la localización de regiones productoras y en los ciclos de los cultivos. O sea que este panorama de los impactos generales del cambio climático en nuestros cultivos de la región andina, inevitablemente los campesinos son los primeros que lo mencionan. Hay todavía un debate importante desde algún sector que se podría llamar científico, cuando también hay muchas dudas sobre ello, acerca de si hay o no un cambio climático, por ejemplo. Pero cuando uno habla con los agricultores en cualquier parte de Colombia o incluso de Perú, Ecuador, Bolivia, ellos enseguida manifiestan que el clima sí está cambiando. El clima ha cambiado y por eso igualmente sus conocimientos ancestrales ahora no se ajustan realmente a esos registros que ellos tenían culturales. Y por consiguiente, si los principales actores, que son los agricultores, los campesinos, dicen que hay un cambio climático, indudablemente que es una, yo diría, una manifestación muy seria y que nos implica que más allá de eso sí, hay una percepción de este tipo de eventos por parte de los productores de la agricultura. Ahora, es muy conocida la expresión que indica que el riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad asociada con ese riesgo. Pero por supuesto que ese riesgo va a generar un impacto, por ejemplo, en la agricultura. Por eso podríamos también decir que el impacto esperado del cambio climático tendría que ver con la amenaza misma que ha orientado al territorio y por la vulnerabilidad de ese territorio, de la comunidad allá sentada y de los sistemas agropecuarios allí instalados ante ese posible impacto tanto del cambio como de la vulnerabilidad extrema. Por eso una gestión adecuada en riesgo tiene que ver con una deficiente adaptación y en este caso estamos asistiendo a dos tipos de amenazas que están muy vinculadas, es decir, como hemos manifestado, que son el cambio y la variabilidad climática extrema. Y así mismo también tiene que ver con la vulnerabilidad que haya con respecto a esa amenaza y a ese riesgo. Por eso tenemos que ver que la vulnerabilidad de nuestra agricultura, de nuestra ganadería, tiene que ver, por ejemplo, con la información que hay sobre el clino. Los productores frecuentemente se quejan que no tienen buena información sobre el clino, no tienen pronósticos, no tienen datos históricos, no tienen proyecciones, no hay boletines, ya que se puedan usar a nivel local. De pronto hay información por internet de los servicios de meteorología, pero es muy general. Y por consiguiente hay un tema ahora fundamental que tiene que ver con la vulnerabilidad. Y es hasta dónde es posible suministrarles a los productores de información en la escala temporal y espacial que ellos requieren. O sea, ya a nivel de municipios, a nivel de incluso casi que grupos de cinco, para que ellos puedan realmente guiarse en la materia. Lo consiguiente, una deficiente información sobre el clino para los productores, los lleva a tener una vulnerabilidad importante en la materia. Igualmente la tecnología apropiada de manejar la agricultura y la ganadería en estos tiempos, el cambio y variabilidad climática extrema es fundamental. Y una serie de tecnologías, ya sean ancestrales o más recientes, no son suficientes para estar ahora trabajando el tema del cambio climático que exigen. Por ejemplo, cuando vienen problemas de heladas, de endavales, de los canales, lluvias muy intensas, o de qué manera los productores se pueden arreglar o prevenir ante este tipo de eventos. Por ejemplo, se habla sobre los seguros de cosechas, los seguros agropecuarios, que son una herramienta financiera muy importante, que permite que cuando no hay tecnologías apropiadas, al menos se pueda transferir el riesgo a una compañía de seguros, que tendría un apoyo, por ejemplo, en el caso de Colombia, del gobierno en cuanto al subsidio a las primas. Asimismo, hay temas ambientales que tienen que ver con la degradación de cuentas, de ecosistemas, que hacen mucho más vulnerable un sistema agropecuario, donde quiera que el ambiente ya esté degradado, por ejemplo, por una intervención humana anómala. Asimismo, es importante ahora, como nunca antes, que hayan unas políticas públicas e institucionales sobre variabilidad climática y el cambio climático, que apunten a poder compensar a los productores, a orientarlos para estar ahora acordes con la amenaza tan grande que hay. O sea, que ahora mismo los ministerios, a nivel nacional, los ejecutivos de región y departamentos, a nivel medio, y las autoridades locales, los consejos municipales, comunitarios, deben generar una serie de políticas que tomen en cuenta este nuevo problema del cambio climático y que generen también respuestas adecuadas para los diferentes sistemas agropecuarios involucrados. Ahora, el tema de los impactos, de los impactos del cambio climático, de la variabilidad climática en nuestro agroecosistema, como estamos diciendo, tiene que ver mucho con la vulnerabilidad que está, a su vez, asociada con la forma en que el sistema reacciona ante un evento climático. Por ejemplo, en el caso de Colombia, nuestra agricultura fue muy afectada por un evento, El Niño, que ocurrió entre los años de 1991 y 1992 y que generó una reducción muy importante de las lluvias en gran parte del país. Como hemos dicho, la agricultura no está en gran parte de este cano y por ello la falta de lluvias golpea, impacta de manera directa la productividad y, por supuesto, los aspectos socioeconómicos vinculados y la seguridad alimentaria con la productividad. Pero en el caso de Colombia, paradójicamente, durante ese evento, El Niño, 91-92, el cultivo de caña de azúcar produjo sus rendimientos más altos en un periodo muy largo. O sea que realmente, ahí se nota, el cultivo de caña de azúcar en Colombia tiene riego, tiene buenas reservas hídricas para, por ejemplo, enfrentar periodos de sequías y durante los eventos El Niño, así como hay bajas en la precipitación, hay incrementos en la temperatura e incrementos en la radiación solar y en la luminosidad. Por consiguiente, la caña de azúcar, que es un cultivo de tipo C4, que responde muy bien ante alta luminosidad y altas temperaturas, cuando tiene buena agua, lo respondió muy bien y llevó a rendimientos muy altos de vento de un pino. O sea que eso muestra que realmente los efectos climáticos, por ejemplo, de varios efectos de cambio no son buenos o malos per se. Lo importante es que la vulnerabilidad sea baja y en eso tenemos que trabajar básicamente en nuestros países de manera importante. En ese mismo periodo, 91-92, durante ese evento El Niño, el arroz de secano, o sea, el arroz hundiego en Colombia, sí sufrió, por supuesto, mermas en rendimientos muy grandes porque depende de las lluvias. Y aquí vemos un ejemplo muy claro. Como una misma amenaza, o sea, un evento El Niño fuerte provó dos diferentes respuestas en dos cultivos en Colombia. Una positiva favorable por baja vulnerabilidad en el caso de caña de azúcar y un efecto negativo fuerte en el caso de arroz de secano por alta vulnerabilidad. O sea que esto nos muestra como indudablemente el avance en tecnologías apropiadas, en políticas, ante este tipo de hechos son fundamentales. En Colombia hay una serie de investigaciones que están revisando diferentes entes sobre los impactos del cambio climático en los cultivos andinos, en los cultivos de Colombia, y sobre las señales que se están mostrando en diferentes partes del país. Por ejemplo, en el Corpo ITA, en la Corporación de Investigaciones Agropecuarias de Colombia, se han realizado estudios sobre el impacto del cambio climático en la distribución altitudinal de la broca del café, un importante en nuestro país. Y han mostrado cómo los porcentajes, por ejemplo, con broca son más importantes, más altos, a menores elevaciones de mayor latencia. Por ejemplo, entre 6 metros sobre el nivel del mar y a 800 a 1.000 metros, tenemos porcentajes altos, o sea, que muestran una alta afectación con la broca, mientras que a menores elevaciones el problema no es tan grande. Pero, por otra parte, a más elevaciones está también ya apareciendo la broca que en el pasado no ocurría a raíz del cambio climático. Esto nos muestra, por ejemplo, este tipo de aplicación. Asimismo, en CorpoICA, en la Corporación de Investigaciones Agropecuarias de Colombia, vienen realizando estudios sobre el efecto del cambio climático en la garrapata. En Cifalus, este es un tipo de garrapata propia del Tópico Alto Colombiano o de la zona ecuatorial alta colombiana. Y, igualmente, han encontrado, por ejemplo, la presencia de garrapata prácticamente ya a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar, a 2.903 en el nivel del mar, cuando hace 20 años, los estudios mostraban que no había garrapata más allá, por ejemplo, de los 1.800 o 2.000 metros sobre el nivel del mar, que era más de climas cálidos de, digamos, de esta época y que prácticamente consideraban los investigadores de ganadería y de pasturas que no iba a ser posible que la garrapata llegara a zonas con vinas mayores de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Pues bien, hoy en día sí ya se ha encontrado Corpoica, lo estoy mostrando, porque estaba capturando, estaba monitoreando y expectando la garrapata a 2.900 metros en zonas ambientes elevadas y esto por supuesto que está vinculado al cambio con las temperaturas que está ocurriendo en diferentes zonas. Por eso, se considera a otra parte de las medidas aplicativas adecuadas ante el cambio climático y la variabilidad climática son fundamentales y podríamos mencionar cuatro tipos de medidas que consideramos que son prioritarios en nuestros países andinos ante los impactos del cambio climático. Por ejemplo, el desarrollo de sistemas de alertas agroclimáticas tempranas participativas, o sea, con las comunidades directamente. Una gestión apropiada del recurso hídrico que ya hemos hablado, este recurso hídrico ahora es más deficiente que antes. El uso de semillas nativas apropiadas. Yo creo que está poniendo una revaluación de la importancia de la semilla nativa que tiene una muy alta resiliencia ante el cambio climático, mejor incluso que muchas especies híbridas o genéticamente manipuladas, dado que la semilla nativa tiene una memoria genética de miles de años y por consiguiente ya está adecuada ante cambios climáticos que han ocurrido en el pasado. Y así mismo también esto muestra que ahora es fundamental que todos los investigadores y técnicos trabajemos de manera participativa con las comunidades. O sea, no es posible ahora trabajar en centros de investigación y simplemente en talleres comentar resultados porque es fundamental que realmente el trabajo sea todo el tiempo desde el inicio hasta el final participativo con las comunidades. Y entonces para finalizar esta intervención quisiera hablar de una medida que ahora a nivel internacional era fundamental que son las tareas climáticas. Estas son diferentes de las proyecciones climáticas que dan los servicios del meteor cuando se basan en ellas y se deben construir completamente con participación de representantes de las comunidades locales, deben considerar las realidades agropecuarias, socioeconómicas y tecnológicas locales, deben integrar saberes ancestrales locales con los saberes actuales y deben conducir a la adopción de medidas de adaptación concretas que sean conocidos en las comunidades y que sean factivos de realización. Este enfoque hoy día se considera muy importante hasta que los elementos de la agricultura tropical hay un contenido entre los estudios que están trabajando en las reglas tempranas y por ejemplo el es decir en el nor oriente del país donde con ellos los productores habló por ejemplo sobre las predicciones internacionales explicaron de manera a ellos amplia como los centros internacionales por ejemplo consideran que en los siguientes meses o sea en septiembre octubre noviembre es muy difícil que ocurra un evento en ninguno o sea que no es infactible que ocurra en eventos de alta asequidad o alto exceso de lluvias generados por los eventos niños o niños ese tipo de información que está disponible en las redes internacionales pero directamente ya empiezan a orientarlos sobre cómo manejar cultivos en las siguientes semanas así mismo presentamos las predicciones del servicio de meteorología de Colombia por ejemplo para el periodo julio-septiembre del 2013 y se les mostró cómo en la zona de ellos realmente esperaba y esto ratificaba lo que hace un momento dijimos que la lluvia iba a estar dentro del normal sin grandes fluctuaciones con respecto a datos históricos se presentaron estadísticas históricas de la zona y se mostraron algunos rangos de especificación que podían ocurrir en los siguientes meses igualmente se han trabajado aquí en diferentes proyectos con bioindicadores naturales sobre todo en la zona del Cauca donde hay un proyecto de la Fundación Procuenta Río Piedra que ya ha identificado una serie de indicadores por ejemplo tipo animales que reaccionan ante los cambios en el clima y van indicando según el conocimiento local si se avecina por ejemplo un periodo de alta lluvia o alta lluvia y esto estamos analizándolo en diferentes sectores y cruzándolo con la información climática científica entre comillas por ejemplo tipo de ideales o centros internacionales para analizar localmente cómo se podría comportar el clima con el apoyo de los productores y finalmente esto nos ha llevado a tener una lección aprendida de cómo las aplicaciones de las predicciones climáticas en la de la agricultura nos permiten entonces orientar ese manejo en los siguientes meses comparando demandas de agua de cultivos y lluvias esperadas para determinar requerimientos de riego para definir fecha mejor de siembra y para determinar cuáles son las semillas más adecuadas que se podría sembrar en las siguientes semanas ante los impactos del clima esperado entonces aquí vemos cómo realmente el tema de los impactos del cambio climático no deberían producirnos una sensación negativa de antemano sino que sí podemos realmente adaptarnos ante este tipo de impacto del cambio climático a través de una acción muy colaborativa entre los entes investigativos y los grupos de productores en cada comunidad muchas gracias 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 gracias